Hymnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno, Dios en su trono está. Autora, Kitty Luis. La historia detrás del himno Kitty Luis nació en 1884 y falleció en 1972. Su sepultura está en el Parque Memorial Far Sloan. Kitty Luis Yanez, más tarde la señora de Fred Saffield, nos ha dado dos canciones evangélicas que expresan principios importantes a tener en cuenta. Cómo se conocieron ella y su esposo es una historia asombrosa. Fred Saffield, nacido en Canadá, se despertó una noche con un golpe urgente en su puerta. La persona que llamó Saffield, informó que un tren se había detenido cerca en las condiciones de la ventisca esa noche de invierno. Dicha persona temía que los pasajeros estuvieran en peligro de morir congelados. Saffield fue al tren y los invitó a todos a regresar a su casa. Una de ellas, Kitty Yanez, escribió una nota para agradecerle su amabilidad y a partir de eso intercambiaron correspondencia que desarrolló una relación. Posteriormente, los dos fueron llevados a Cristo en una iglesia en Ottawa por el pastor A. J. Say y posteriormente contrajeron matrimonio. La señora Saffield fue fundamental para alentar al hijo adolescente del pastor a usar su voz para cantar alabanzas a Dios. Su nombre es George Beverly Sigh. Kitty, una talentosa músico, y su esposo, predicador eventualmente, formaron un equipo evangelizador que viajó mucho. Las dos canciones por las que Kitty y Saffield es más conocidas son Poco es mucho cuando Dios está en ello y Dios todavía está en el trono. Ambos himnos nos recuerdan verdades importantes. Parte del himno, Poco es mucho cuando Dios está en ello, aunque no es el himno que hoy nos compete, nos lleva a escuchar la voz de Dios con atención. En el campo de la cosecha ahora madurado, hay un trabajo para todos por hacer. Escuchar con atención, la voz de Dios está llamando, a la cosecha llamándote. Poco es mucho cuando Dios está en ello. No trabajes por la riqueza o la fama. Hay una corona y puedes ganarla, si vas en el nombre de Jesús. ¿El lugar al que te llaman para trabajar parece demasiado pequeño y poco conocido? Es grandioso si Dios está en ello, y no se olvidará de los suyos. Dios todavía está en el trono es una canción de gospel con cuatro estrofas, pero incluso, si nunca usas el himno completo, te animo a que aprendas y cantes el coro. Dios todavía está en el trono y se acordará de los suyos. Aunque las pruebas nos presionen y las cargas nos angustien, Él nunca nos dejará solos. Dios todavía está en el trono, nunca abandona los suyos. Su promesa es verdadera, no te olvidará. Dios todavía está en el trono. En los tiempos difíciles en los que vivimos, es una declaración poderosa de la presencia y del poder de Dios que es soberano. A continuación, vamos a escuchar en su totalidad la letra del himno traducido Dios en su trono está. ¿Vas camino al cielo y la gloria? ¿Has dejado el mundo atrás? El Espíritu en ti ya mora, y en Cristo ya tienes la paz. Mas te sientes que te encuentras solo, no desmayes en tu caminar. Pon tu mira en Jesús. Es tu guía, es tu luz. Dios en su trono está. Dios en su trono está y nunca nos olvidará. Si pruebas afligen y cargas oprimen, Él no nos abandonará. Dios en su trono está y nunca nos olvidará. Mirad pues a Él, su palabra es fiel. Dios en su trono está. ¿El camino es difícil y duro con las pruebas que hay que enfrentar? ¿Lo sientes cada vez más oscuro y habituado ya estás a llorar? Hoy acude ante el trono de gracia, hallarás el socorro y solaz. Él oye tu oración, dará consolación. Dios en su trono está. Otra vez viene, lo ha prometido, los salvados con Él a llevar. De este mundo pronto subiremos, para con Cristo siempre estar. ¿Sientes que se te está demorando? ¿Que este mundo empeora en maldad? Su promesa es veraz, no se tarda, vendrá. Dios en su trono está. Vas camino al cielo y la gloria, has dejado el mundo atrás. El Espíritu en ti ya morá, y en Cristo ya tienes la paz. Más te sientes que te encuentras solo, no desmayes en tu caminar. Pon tu mira en Jesús, es tu guía, es tu luz. Dios en su trono está. Dios en su trono está. Y nunca nos olvidará. Si pruebas afliten y cargas oprimen, Él no nos abandonará. Dios en su trono está. Dios en su trono está. Y nunca nos olvidará. Mirad pues a Él, su palabra es fiel. Dios en su trono está. El camino es difícil y duro, con las pruebas que hay que enfrentar. Lo sientes cada vez más oscuro, y habituado ya estás a llorar. Hoy acudir ante el trono de gracia. Allá harás el socorro al solás. Él nos dé tu oración, dará consolación. Dios en su trono está. Dios en su trono está. Dios en su trono está. Y nunca nos olvidará. Si pruebas afligen y cargas oprimen, Él no nos abandonará. Dios en su trono está. Dios en su trono está. Mirad pues a Él, su palabra es fiel. Dios en su trono está. Dios en su trono está. Otra vez viene lo ha prometido, los salvados con Él a llevar. De este mundo pronto subiremos, para con Cristo siempre estar. Sientes que se está demorando. De este mundo el peor hay maldad. Su promesa es veraz, no se tarda o vendrá. Dios en su trono está. 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 Y nunca nos olvidará. Si pruebas afligen y cargas oprimen, Él no nos abandonará. Dios en su trono está. Dios en su trono está. Gracias por ver el video.